Hola gente linda, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar haciendo una receta nueva. Cocinaremos la receta de Wot de verduras con pollo. Muy fácil. Vamos a los ingredientes. Vamos a utilizar para esta receta un pedazo de zapallo coreano, dos zapallitos verdes, una berenjena, dos zanahorias, un pedazo de zapallo, media batata, tres cebollas chicas, un pimiento, media pechuga de pollo, un poquito de fideo, tres cucharadas de salsa de soja, es opcional, media cucharada de sal, una cucharada de orégano, una cucharadita de curry, una cucharadita de ají, una cucharada de salsa de soja. Vamos al procedimiento. Comenzamos pelando todas las verduras, procediendo a cortar en juliana cada una de ellas. Primero cortamos la zanahoria, los zapallos verdes, el pimiento, las batatas, el zapallito coreano, la cebolla. También la berenjena. En este punto me voy a detener. Una vez que haya cortado en juliana las berenjenas, lo pones en un recipiente y lo salas con bastante sal, para que le salga lo amargo. Después en una sartén o wok u olla colocas un poco de aceite. Primero colocas el pollo y lo sellas. También agregar la cebolla toda picada. Luego vas agregando la zanahoria, el pimiento, también vamos condimentando con pimienta en grano molida. Yo utilicé tres granos. La sal, orégano, curry. Ahora es el momento de ir agregando los zapallitos verdes, los coreanos y finalmente agregas la berenjena previamente lavada. Aquí mezclamos todo y tapamos y dejamos que se cocine por 10 minutos. Luego agregamos un poquito de fideo o arroz. Lo que más te guste. Le agregas una cucharada de salsa de soja, es opcional. Lo dejas 5 minutos más, lo apagas y listo. Delicioso. Tiempo de cocción 15 minutos. Si te gustó este video, podés compartir, podés darme me gusta, podés suscribirte a mi canal haciendo clic en la campanita. ¡Chao!